Bien, resulta que en el año 1975, Peter Gabriel decide dejar la banda de Genesis, justamente por, creo que discrepancias con los miembros de la banda. Yo le cuento que en 1975 sale, creo que el álbum más ambicioso de Genesis, que fue The Lamb Lies on Broadway, que es la idea y la historia de un muchacho llamado Rayo, justamente. La banda, generalmente fue un proyecto, toda la historia, la música, las letras, todas las compuso Peter Gabriel, salvo Rosas Excepciones, tres o cuatro temas, que los hizo el resto de la banda, pero la mayoría fueron idea de Peter Gabriel, justamente, que era el vocalista. O sea, la banda se dividía, el que hacía las letras, que era Peter Gabriel, y el resto hacía la música. O sea, sabíamos de que, por ejemplo, por lo menos la alineación más conocida de Genesis en ese momento, era Peter Gabriel en voces, estaban bajos Mike Rutherford, estaban teclados Tony Banks, Phil Collins en batería, y Steve Hackett, el guitarrista. El guitarrista espectacular, hace poco cumplió años, Steve Hackett. Bueno, en ese momento, justamente en el 75 sale, hicieron la gira, todo, en el 75, de The Lamb Lies on Broadway, y en un momento, Peter Gabriel decía dejar, dejar, bueno, dejar justamente Genesis. Entonces, en el 75, 76, se decide hacer un casting, para encontrar la siguiente voz de Genesis. Justamente, pasaron como más de 100 vocalistas, trataron de encontrar el vocalista suplente, o el que sucedería a Peter Gabriel, en un momento, ya cansado, y que hacía todo lo que tenía que ver con el tema de voces, que era justamente Phil Collins, Phil Collins era el que se encargaba de ayudar a cada uno de los que estaban ahí, respecto a las voces. Finalmente, le piden el resto de los que participaron. Raro, porque generalmente, por ejemplo, bueno, Mike Rutherford no canta, pero Tony Banks cantaba, Steve Hackett cantaba, de hecho le preguntaron a Steve Hackett, Hackett, ¿por qué no fuiste en ese momento vos el que cantaste? No, porque en ese momento no me animaba. Tony Banks todavía no cantaba, en ese momento era, él hacía los coros generalmente, y se encargaba de la parte del sonido, de hecho el líder del sonido de Genesis siempre fue Tony Banks. Pero bueno, ellos tres le dijeron a Phil, mirá, che, vos hiciste dos temas, dos o tres temas, cuando estaba Peter Gabriel, creo que el líder y el que tiene que cantar sos vos, justamente él tomó la aposta, ¿no? Tomó la aposta final del 75 y al principio del 76, en febrero del 76, sale A Trick of a Tale, que fue el primer álbum de Genesis con Phil Collins en la voz líder. Como le contaba, en el 72, cuando salió Selling England by the Pound, hay un tema de Phil Collins, en el 71 también hay un tema de Phil Collins, por ejemplo, en el álbum Nursery Crime también hay un tema de Phil Collins, o sea hubo dos o tres temas donde Phil pone la voz líder, en ese momento yo creo que, yo no sé si Phil Collins en ese momento estaba pensando, yo realmente me voy a ser parte de la banda y voy a cantar y me voy a alargar, bueno, después, a los años, si eso no hubiese pasado, yo creo que hubiese pasado en su carrera en solitario, que la rompió toda y la escogió toda, ¿no? También hace poco se cumplen días y aniversarios de, qué sé, cuando salió Face Value, que fue el primer disco en solitario de Phil Collins. Pero bueno, en el 76 sale el primer disco sin Peter Gabriel, Peter Gabriel sale al mercado en el 77 recién con su primer disco solitario y a pesar, en contra de todo pronóstico, le va bien al álbum. Pero hubo cositas justamente de ese leitmotiv, justamente del propio Genesis, que quedaron como por ejemplo lo que tenía que ver con respecto a la historia, a las historias de las canciones, algo que ya había impuesto el propio Gabriel en años anteriores, por ejemplo, Super Ready, Super Ready es una historia, el álbum de Lamb Lines on Broadway es una historia y la gran mayoría de las canciones eran una historia, y eso se encarga de hacerlo justamente el propio Peter Gabriel y aquí no hay excepciones, por ejemplo, pasa con Robbery, Asat & Battery, o por ejemplo temas como... Bueno, en ese por ejemplo hay voces, algo que también hacía justamente el propio Peter Gabriel en algunos temas, que por ejemplo cantaba de una manera, después cantaba de otra, para identificar los personajes en una canción, por ejemplo, entre otras de las cosas. Por ejemplo, tenemos temas muy buenos y muy eléctricos ya, no nos olvidemos de que en esa época todavía seguía la moda de las canciones largas, pero ya como que entrando en el 76, 77, 78, ya no podías hacer Super Ready, que duraba como 23 minutos, ya tenías que hacerte temas un poquito más cortos, por ejemplo, el tema más largo de A Trick of the Tail es Dance on Volcano, que debe durar 7 minutos, más o menos. Ya en ese momento era raro que haya una canción que la pase en un radio y que hubiera 6 o 7 minutos, ya en ese momento ya se veía un poquito más raro, ¿no? En esa época donde predominaba el progresivo, pero el progresivo en ese momento, con bandas muy grosas como Yes, en ese momento Yes también tenía que acortar sus canciones, porque en el 72 por ejemplo habían sacado Close to the Age y eran un álbum de cara y cara, eran como 20 minutos cara y cara, entonces, ¿cómo hacés para escuchar eso? O por ejemplo, Trick of the Big, por ejemplo, de Jetro Tool. Jetro Tool, 20 minutos por cara, una locura, 20 minutos por cara. Es un álbum de 40 minutos, Trick of the Big. Buenísimo, riquísimo, muy buen álbum, pero en ese momento ya 75, 76, ya era medio raro que en el progresivo hubiera música de ese estilo, guarda, que Yes en ese momento era el que más cebado estaba, con John Anderson, con esos monstruos que tenían atrás, ¿no? Con Rick Wakeman, entre otros, ¿no? Estoy hablando de la banda Yes. Pero bueno, en ese momento en el 76 sale el primer disco de Génesis con historias muy lindas. De hecho, es un álbum conceptual, tranquilamente podría serlo, justamente. Y bueno, fue un álbum que justamente rompió con todo, ¿no? Por ejemplo, tenemos Tenzo Bocano, Enchangle, que se fica enredado, tenemos Squank, El Lunático, El Robo, Asalto y Agresión, Ripple, canciones tranquilas, canciones con historia. A mí me gusta mucho A Trick of a Tale, por ejemplo, pero hay una que la hace Banksy Hackett, que es Enchangle, justamente. Es hermosa, hermosa. Bueno, pero no escapa, como decíamos, no escapa mucho de lo conceptual. Es como fue parecido cuando agarra un director técnico, un equipo, le dice, mira, salimos campeones, salimos campeones, dejarlo todo así, que todo va a estar, que está más o menos todo bien. Dejarlo así. Fue más o menos así lo que pasó con Genesis, justamente. Y sabíamos de que en ese momento la banda era progresiva, porque estaba el gran Steve Hackett, por ejemplo, que después, bueno, en el 78 se tuvo que ir, ¿no? El 77 se fue, hizo dos álbumes más y ya después se fue. Pero bueno, no todos los cambios son malos. Demuestra este álbum de A Trick of a Tale, de Genesis, el primero, con la voz de Phil Collins. De hecho, hay una similitud entre voces, entre Peter Gabriel y Phil Collins. El tono es más o menos parecido, seguramente sea un semitono parecido, pero son iguales. Las voces son más o menos iguales. O sea que más o menos se podía distinguir la voz. Yo creo que, bueno, por ejemplo, hay un tema de Genesis, que se llama Counting No Time, que se lo escucha, se lo escucha, es como que la voz, entre Peter Gabriel y Phil Collins, como que cantan a coro, y son parecidas las voces. Entonces, no notás mucho la diferencia. Eso pasó varias veces, en bandas donde había voces similares. Bueno, ponen John Anderson, John Anderson no lo puede comparar con nadie, pero pasaba eso. Pero bueno, viste que todos los cambios vienen para bien. Después, bueno, la banda fue para otro lado. Phil Collins fue para el otro lado. Genesis fue para el otro lado. No se fue para el lado comercial. Que no se lo reprocho, de hecho, yo estoy muy de acuerdo. Entendieron bien la época, entendieron bien el momento, no como King Crimson o la otra banda, que siguieron haciendo progresivo. Bueno, y es también se tuvo que cambiar de estilo musical, porque bueno, ya en ese momento, estaba la música disco, canciones que duraban 3 o 4 minutos, no vas a hacer una obra como la que mencionábamos antes. No vas a hacer Close to the Age, que dura como 40 minutos. Ya la cosa había cambiado mucho. Pero hubo bandas que en ese momento también tenían que seguir haciendo progresivo. y yo no lo veo nada mal. De hecho, hay muchos que lo critican a Peter Gabriel que se haya ido de Genesis. Hay algunos que dicen que la banda estaba bien con Peter Gabriel. Yo, mirá, de los que conozco, la gran mayoría, yo creo que a Phil Collins el cambio que hizo la banda la hizo bien. Lamentablemente, no le dieron chance tampoco a Ray Wilson para poder esplayarse en la banda. Bueno, ahí le fue mal, ahí fue al revés, porque digamos que Genesis cambió 3 veces de vocalista. O sea, lo tenía Peter Gabriel, lo tenía a Phil Collins y a Ray Wilson. A Ray Wilson no le dieron chance, que era justamente alguien que venía a reafirmar lo primero. Ray Wilson tenía cosas de Peter Gabriel y bueno, en ese momento, en el 97, 98, no le dieron mucha bolilla porque ya sabían de que Genesis era Phil Collins. Pero bueno, justamente, no todos los cambios son buenos y cambios que son buenos en este caso, justamente, A Chick of the Child fue un gran cambio, aunque estaba más o menos todo igual. Yo le voy a compartir la canción, es hermosa y es conmovedora este tema de Genesis. Esto es Enchangler, que es el segundo tema del álbum que significa Enredado. Esto fue la sección remota.